A todos los que nos dan el favor de escucharnos y vernos, muchas felicidades por el nuevo año. Espero que el pasado haya sido lleno de realización y de buenos propósitos cumplidos. Por lo que respecta al año que viene, en Pide un Deseo estamos muy claros y conscientes de que el trabajo tiene que continuarse, hacerse de manera categórica, por supuesto empeñosa y profesional, pues requerimos que nuestros enfermos, no solo los risos o males, sino todos aquellos que tienen padecimientos raros, tengan la oportunidad de una vida digna y con calidad. El año pasado fue uno en el que tuvimos muchos y buenos resultados, por supuesto nos enfrentamos a problemas que finalmente pudimos resolver, algunos otros que están en el camino de resolverse y que por supuesto nos dejaremos hasta que haya una solución que nos permita tener para todos los enfermos la categoría de certeza que ellos requieren. Este año la continuidad es muy importante, este año no solo la continuidad sino el trabajo que amplía horizontes para nuestros enfermos es rotundamente importante. Nos dedicaremos a los risos o males, por supuesto como siempre, pero también a los enfermos con padecimientos raros. Para ello hablaremos de lanzar dos campañas importantes que tienen que ver con educación para quien necesita saber de nuestros enfermos, pues toman decisiones a favor de ellos. Uno, los jóvenes que se dedican o tomaron la decisión de dedicarse a la medicina. En su primer día de clase habrá un brochure de información completa de las enfermedades y esos o males para que ellos tengan claro conocimiento desde el primer día de la carrera y no al último día de su carrera en la última hoja de su libro. Eso es muy importante. Y por otro lado haremos un esfuerzo común con organizaciones internacionales que están buscando profesionalizar sus esfuerzos de comunicación, por ejemplo, con los legisladores para que senadores y embutados en México entiendan cabalmente lo que significa ser un enfermo con padecimientos de esos amales y raros. Así, la toma de decisiones a la que ellos se sujeten será una que tenga que ver con certezas y comunicación específica con puntos que no tienen lugar a dudas para que ellos puedan tomar una decisión. El trabajo se tiene que hacer bien, rápido y categórico porque es la única forma de darle a nuestros pacientes lo que merecen desde hace tanto tiempo. México está cambiando. Esa es una percepción muy clara, sobre todo en el tema de los enfermos con padecimientos lisosomales. Hoy, 92% de todos ellos que tienen un diagnóstico confirmado están siendo atendidos. La tarea es que se atiendan al 100% y que encontremos no sólo a estos cuantos cientos que ya tenemos identificados, sino que encontremos, según la pirámide que entendemos existe, a los otros miles que no hemos podido encontrar para poder darles la atención que ellos merecen. Como siempre, reconozco el trabajo que han hecho todos los hombres y mujeres que, como nosotros, se dedican a este tema. Para todos ellos, mi más grande felicitación y espero que puedan continuar con sus esfuerzos. De eso se trata el trabajo por los enfermos, de no parar el esfuerzo y de redoblar siempre la determinación. Espero que el 2013 sea para ustedes un año lleno de realización, pero sobre todo lleno de salud. Recuerden, esto es muy importante. No importa qué partido esté en el gobierno, no importa qué hombre sea el presidente, no importa quiénes sean los legisladores, lo que importa es que ellos entiendan que nuestros enfermos merecen respeto y consideración y que tienen la garantía constitucional a la salud. Muchísimas gracias. 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 Gracias.